Pero a propósito de símbolos, a propósito de tradiciones, hablamos de Lucía Betancur. Lucía está en la casa del Partido Nacional, ya la estamos viendo y escuchando para que nos cuente lo que ha sucedido y lo que está sucediendo por allí. Bienvenida, Lucía. Buen mediodía para todos, exactamente como bien lo narras, Humberto. Un mediodía con música aquí por la casa del directorio, el honorable directorio del Partido Nacional, donde se está realizando el tradicional acto por el Sijuro, donde se leyó lo que fue el programa de aquí el 18 de julio de 1830, a pocos metros de aquí, donde fue lo que es la actual sede del Cabildo de Montevideo, donde se juró la constitución y en particular aquí con las autoridades del partido, también ediles, legisladores, se está llevando adelante este acto que ahora está finalizando con música en vivo, así que el silencio y también la atención de los presentes es tal, allí pueden ver las autoridades también encabezadas por el presidente del directorio, Pablo Iturralde, a quien vamos a buscar, por supuesto, en minutos tener la palabra de él, ya que se expresaron hace minutos en este breve acto conmemorativo por los 192 años de la Jura de la Constitución, donde también está presente la economista, también, como se ha proclamado, futura precandidata también por el Partido Nacional, Laura Raffo, y también el presidente de la Juventud desde el Partido Nacional, Tomás Casareto, así que si les parece lo vuelvo a contactar en minutos, nada más, desde aquí, desde la casa del Partido Nacional, frente a la Plaza Matriz, donde hoy más temprano, como bien repasaba Emiliano Wigman, se estuvo realizando este acto con las autoridades, este acto oficial, así que si les parece, en minutos los vuelvo a contactar para tener más detalles de este acto conmemorativo.